El padre Emanuel Barrientos Soledad, encargado de la Capilla de la Misión de San José, invitó a todos los interesados en festejar los 231 años de existencia de la misión. Pueden asistir a la kermés que iniciará el 18 con reliquia Danza de Matachines a partir de las 6 de la tarde. El domingo desde las 11.30 se inicia con la misa y programadas otras dos a las 2 y a las 5 de la tarde. Además habrá comida típica, antojitos mexicanos, música, canto y danzas típicas mexicanas. Y el lunes el obispo José Guadalupe Torres será el invitado especial y después de la misa se presentará la obra de teatro Diálogos con Sor Juana Inés de la Cruz para después cantar las Mañanitas a San José.